Bueno, Nahore, te voy a hacer este vídeo a ver si de esta manera te parece bien lo que he pensado, porque ya sabes que esto no es que lo domine perfectamente. A ver, tienes que hacer de estas cuatro que aparecen aquí, que son las cuatro de arriba, y' es x cuadrado ante y cuadrado, o' y cuadrado ante x cuadrado, y' x entre y, y menos x a la cuarta menos y a la cuarta. De la primera, x cuadrado entre y cuadrado, lo primero que me he fijado es que si la y tiende a cero, el cociente tiende hacia infinito, lo que significa que cuando más cerca esté el eje x, más verticales tienen que ser las líneas. También he fijado que, sea lo que sea, esta es la pendiente de la recta tangente en todos los puntos, siempre es positiva, por lo tanto, siempre tiene que tender a subir todo el rato. Y a medida que la x tiende a cero, es decir, cuanto más me acerco al eje y, este cociente tiende a cero. Por lo tanto, tienen que aparecer líneas casi horizontales aquí, en el y. Eso sucede en el c. ¿De acuerdo? En todos los puntos de las diagonales, la pendiente vale 1, porque me da igual a 1, y en todas aparece la pendiente 1. ¿Vale? Entonces, estamos de acuerdo, este es el c. ¿Vale? En cuanto a la segunda, que es y cuadrado entre x cuadrado, si razonamos igual, primero, como siempre son positivas, todas las líneas tienen que ser crecientes hacia arriba, horizontales o hacia arriba. Si la x tiende a cero, este cociente tiende a más infinito. Por lo tanto, a medida que me acerco al eje y, se tienen que hacer mucho más verticales, hacia arriba. Pasaría aquí, pasaría también en algún otro. En ningún otro. Y cuando la y tiende a cero, y cuadrado entre x cuadrado, tiende a cero. Es decir, a medida que me acerco aquí, al eje y, al eje x, perdón, las líneas tienen que hacerse horizontales, que es lo que pasa aquí. ¿De acuerdo? Siempre que siente y esas dos características, yo creo que el 2 tiene que ser la d. El 2 para la d. Si razonamos igual, y seguimos con el tercero, que es x entre y, aquí ya no siempre va a ser positivo. Luego, cuando la x y la y sean del mismo signo, si va a ser positivo, es decir, en el primer y tercer cuadrante, las líneas van a ser crecientes, pero en el segundo y cuarto cuadrante, las líneas van a ser hacia abajo, crecientes. ¿De acuerdo? Luego, si la x tiende a cero, x entre y tiende a cero, es decir, a medida que me acerco al eje y, se tienen que hacer horizontales. Y si la y tiende a cero, x entre y tiende, pues dependiendo del signo, a más o menos infinito. Se puede decir, se hace más o menos vertical, o bien subiendo o bien bajando. ¿De acuerdo? Depende en qué cuadrante esté, que es lo que aparentemente aparece aquí. En este. En el primer cuadrante, el cuadrante positivas, en el segundo cuadrante negativas, en el tercer cuadrante positivas, en el segundo cuadrante negativas. Cuando me acerco al eje x, es decir, ya que la y vale a cero, se me hacen verticales, en el primer cuadrante hacia arriba y en el segundo cuadrante hacia abajo. En el tercer cuadrante hacia abajo y en el tercer cuadrante hacia arriba. Y si la x tiende a cero, el cociente tiende a más o menos infinito. O sea, si la y tiende a cero, a medida que me acerco al eje x, tengo aquí verticales. Y cuando x tiende a cero, tiende a cero. Aquí está. Todas son horizontales. Por lo tanto, creo que este va a ser el a. Y el último, el de x menos x a la cuarta menos y a la cuarta, pues me temo que tiene que ser este otro. Si razonamos viendo que siempre me da negativo, es decir, todas las líneas tienen que ser decrecientes. Y cuanto más me alejo del centro, cuanto más grande sea la x o sea la y, más verticales tienen que ser. Y cuanto más me acerco al cero, cero, cuanto más se acercan los valores de la x y de la y a cero, más horizontales se cumplen. Entonces, este trozo de aquí yo no creo que sea tan horizontal, sino que va decreciendo y se va haciendo horizontales cada vez más. Pero bueno, por eso yo creo que este es el último es el b.